Y esto es Banda Sorpresa y para que veas y escuches tu mejor video, Frontera Grupera 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 aquí en Tijuana, que no me acuerdo el nombre de él, pero es este chaparro que está aquí a la vuelta, él le grabó un tema y que antes que le estamos dando la oportunidad de que se va a conocer como compositor, así como nosotros recibimos la oportunidad de empezar como cantantes, entonces todo el mundo merece una oportunidad, entonces a la gente hay que echarle la mano y si bien sale una canción buena por ahí, no sé que era mala. ¿En este trabajo con la nación de Chapu y tú juntas, hay posibilidad de algún dueto, algo que hagan a todos los dos? Pues quién sabe, quién sabe, no te puedo decir, no te puedo decir de esa buena de beber, tal vez lo platiquemos, tenemos una bonita relación, somos buenos amigos, gracias a Dios, él trae su rollo, yo traigo el mío, a él le gusta cantar a caballo, me gusta cantar a pie, pero gracias a Dios hemos tenido una relación desde hace, no de ahorita, de hace, te puedo decir que 20 años somos camaraderos de Chapu, y aquí andamos, es lo mismo, creo que hace casi el mismo, el mismo público que sigue a él, me sigue a mí, entonces, ojalá que se pueda seguir haciendo mancuerra, seguir trabajando, igual, igual, ahorita en los bailes eso se acostumbra que van tres, cuatro, cinco artistas, entonces, última hora nos aventamos un Nokia, nos aventamos por acá, en la fiesta de Tijuana, un palencazo con el favor de Dios para el próximo año, o vamos otra vez aquí a la plaza de todo. Espero que sí, no dejes de trabajar, lo haces maravilloso, tu nombre de ángel te viene, pero como anillo al dedo, tienes un ángel grandísimo, que es lo que la gente te agradece, tu trabajo tan maravilloso también, que lo haces, el que seas tan dedicado, que dejes tanto tiempo a la familia sola por allá, por andar aquí, con toda la gente maravillosa. Demasiado, creo que en la vida todo tiene su sacrificio, y a mí me ha tocado, me ha tocado dejar dar un tiempo a la familia, pero creo que la gente me lo ha pagado con cosas bonitas, y no queda más que echarle ganas, darle gracias a Dios por este trabajo tan hermoso que tengo. Creo que la gente que está allá afuera es la que más le agradece a tu familia, porque te presta de esta manera tan maravilloso, ahora que fue el Día de las Madres, a tu Santa Madre, por haber hecho este ángelote que tenemos aquí. Para mí, jefa. Muchísimas gracias. Allí estuve con ella, por ahí en el rancho fui a visitarla, y fui a comer con ella, y todo bien, gracias a Dios. Le mando un saludo y una felicitación, un poco retrasada, pero con mucho cariño y para toda la marisita acá de Tijuana. Claro que sí, muchísimas gracias. Estás bien. Lo prometí la deuda, aquí estuve con mi amigo el Coyote, nos vemos en la próxima. No te pierdas este video y no le cambies. Si quieres marcharte, yo no te detengo. Ayer me dijiste que quieres volar, a dónde te encuentres, cariño del bueno, a dónde te encuentres tu felicidad. Tal vez te llené tu mundo de espinas, y fui la rutina en tu corazón. Por eso, si quieres, te dejo que vueles, a ver si la vida te pinta mejor. Levanta tu vuelo y no te detengas, y no te imagines si siento dolor. De nada me sirve un cariño a la fuerza, y no necesito limosnas de amor. Levanta tu vuelo y no te detengas, destroza las rejas, si soy tu presión. Te miro llorando y no te das cuenta, que no tengo quejas por tu decisión. Si quieres marcharte, la puerta está abierta. Si en mí me encontraste tu felicidad, y todo ese tiempo que estuve contigo. A Dios yo le pido que pueda olvidar. Levanta tu vuelo y no te detengas, y no te imagines si siento dolor. De nada me sirve un cariño a la fuerza, y no necesito limosnas de amor. Levanta tu vuelo y no te detengas, destroza las rejas, si soy tu presión. Te miro llorando y no te das cuenta, que no tengo quejas por tu decisión. Levanta tu vuelo y no te detengas, estoy contigo. A Dios yo le pido que pueda olvidar. Gracias.